Mi vida así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Mi vida así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Soy melancolía ¡Cielito! ¡Feliz año nuevo TACNA! ¡Cusco, Alequí, Pamoquegua! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria ¡Feliz año nuevo TACNA! ¡Feliz año nuevo TAC! CC por Antarctica Films Argentina